Bueno, hoy estamos en un espacio de encuentro que nos une un tebingo, pero en realidad lo que nosotros queríamos es generar un espacio para adultos mayores donde puedan pasarla bien, a recrearse, a compartir, a escuchar música, a bailar, a disfrutar, a divertirse. Nosotros venimos haciendo muchas actividades para los adultos mayores y hoy nos encontramos aquí compartiendo un bingo. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué trabajos y medidas se llevan a cabo desde el Ministerio para los adultos mayores? Mirá, nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Tenemos una fuerte línea de cobertura integral para los adultos mayores, aquellos que no tengan puedan cubrir sus necesidades. Después trabajamos todo lo que tiene que ver con la promocional, digo, todo lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte, con la recreación, con la ocupación de tiempo libre. Porque tenemos una fuerte línea de red con los centros de jubilados, con la caja de previsión social. La verdad que tenemos pensado actividades que no solamente tienen que ver con la cobertura de necesidades, sino todo lo que tiene que ver con las oportunidades y con tener un envejecimiento activo. Y hoy, ¿y en el día de hoy cuánta gente asistió? ¿Cómo le parecen las actividades que se realizaron hoy para con la gente? Bueno, venimos un fin de semana muy intensivo, ¿no? El viernes tuvimos la cena del adulto mayor y que hubo más de 300 adultos mayores. Bueno, ahí está llenísimo el lugar. Digo, hay muchos y muchos, sobre todo, que van circulando. Acá lo importante es que vengan, que participen, que estén, que se diviertan, que es gratuito. Y que la verdad que lo que buscamos nada más que la pasen, que estén un espacio de encuentro. Le damos la merienda, le damos el vivo, se llevan regalos. Y le importa que estén un domingo distinto, sobre todo, que puedan salir de sus propias casas y pueden compartir y conocer otros y hacerse amigos de otros adultos mayores. Porque para nosotros el adulto mayor está activo. El envejecimiento activo es esto, compartir y estar.